Apareció en extrañas circunstancias Jocelyn Cifuentes, joven de 24 años con domicilio de la población Nahuelbuta, quien habría mantenido una discusión el miércoles recién pasado con su madre, lo que provocó la ira de ella amenazando con quitarse la vida. Rosa Esther Jara Vergara, madre de Jocelyn Cifuentes, hizo un llamado desde el cuartel policial a quien tenga información de su hija que la entregue, sin antes saber que ella se encontraba en buenas condiciones. Ella discutió conmigo, me agredió, quebró los vidrios de la casa, después de eso quería seguir rompiendo los vidrios, ahí le atajó mi hijo y le dijo que qué es lo que le pasaba y ahí ella le entregó la niña, su hijita chica de un año, siete meses y dijo que se iba a matar. En realidad yo igual estoy como demasiado preocupada, o sea me siento súper mal, demasiado mal, porque ya lo había hecho anteriormente, ya había hecho amenaza, una vez sin que yo supiera creo que le salvaron la vida, que estuvo 20 días en la UTI y realmente yo igual quiero pedir que si ella está escuchando o alguien que sepa de dónde está, si alguien la está ocultando o si ella se quiere irse, no sé, pero que me avise que está bien y que realmente a mí no me importan los niños si ella me los quiere dejar, toda la cosa, pero lo único que yo quiero saber es que ella esté bien y toda la cuestión. Tras la denuncia estampada por esta madre desesperada, el subprefecto de la Policía de Investigaciones Domingo Silva ordenó las distintas diligencias para dar con el paradero de esta joven mujer quien se encontraba desaparecida desde el miércoles recién pasado. Lo que no sabíamos y tampoco sabía la policía es que ella se encontraba ofuscada y no quería volver a su vivienda. Se está entrevistando a la denunciante que es la mamá, sigue un empadronamiento en cuanto a familiares más cercanos, hay que ubicar otras redes de amigos y establecer si es que entre ellos hay algún antecedente que pueda dar luces donde se encuentra hoy día. ¿Y hacer un encargo nacional? El encargo ya está realizado. Tras las distintas diligencias que realizó la Policía de Investigaciones con familiares y amigos y al enterarse esta joven, Joselín Cipuente, que estaba siendo buscada intensamente, llamó hasta el cuartel policial de la PDI para señalar que se encontraba en buenas condiciones y que no se continuara con su búsqueda. Al entrevistarse con funcionarios policiales, señaló que estaba ofuscada y producto de ello no tenía intenciones de volver al domicilio. Lo que no sabía Joselín, madre de tres hijos, es que su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia ya que las condiciones que se retiró de su vivienda no eran de las mejores y temían lo peor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!